Creo, Manuel, que es el resultado de la desesperación de un gobierno que se cae como consecuencia de los descubrimientos en sede fiscal y policial de una organización criminal presuntamente dirigida por el propio presidente de la República. Voy a conversar a esta hora con Gustavo Adrián Sen, exministro de Justicia, a propósito del tema del pedido del gobierno para la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y de la decisión de este organismo de convocar a Consejo Permanente el día de hoy a partir de las 1 y 30 de la tarde. Gustavo Adrián Sen ha sido ministro de Justicia y fue abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Chavín de Huanta. Qué gusto saludarles, señor Adrián Sen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Encima, Manuel, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Gracias por responder. Empezando la jornada al lado de ustedes. Gracias, gracias por respondernos. Es usted muy gentil. Explíquenos qué significa este pedido, a dónde puede llevarnos este pedido del gobierno y la decisión de la Organización de Estados Americanos de tratar el tema Perú hoy en esta sesión a la 1 y 30 de la tarde. En realidad, Manuel, lo que ocurre aquí es que, en mi opinión, habiéndoseles agotado la vía interna, habiéndoseles agotado el espacio nacional, el gobierno acude a esferas internacionales con el propósito de ser oído respecto de un presunto, ¿no?, un presunto orquestado destinado a dar un golpe de estado a generar inestabilidad. Se dice, entre otras cosas, en el documento enviado a la Secretaría General de la OEA, que el presidente no podría estar ejerciendo sus funciones, por ejemplo, de representación del Estado. Se dice, por ejemplo, que la denuncia constitucional, que las acusaciones que el Congreso ha presentado en contra suya, serían parte de un agregado destinado a generar inestabilidad política. Ha incluido, inclusive, a la prensa, cosa que no deja de ser gravísima. Mira, Manuel, lo que debería ocurrir allí es que, habiéndose presentado esta solicitud de activación de la Carta Democrática, considerando los artículos 17 y 18, el día de hoy, como tú has indicado, hacia la una y media de la tarde, luego de la invitación que ha hecho Amado a todos los representantes, el Consejo Permanente se reúna y tome una decisión. Podrían, simplemente, acusar recibo de la comunicación y dejarla allí. Podrían, como dice el 17, enviar una misión. Y como consecuencia de esta misión, finalmente, el secretario general evacuar un informe y el Consejo Permanente aprobarlo o no. En el supuesto, Manuel, que se envíe una misión a nuestro país, esta es una suerte de misión de observación. Esta misión tendría como propósito reunirse con todas las fuerzas políticas, sociales, y tomar directamente información de ellas respecto de la situación en el país. Pregunto yo, ¿qué le van a responder en el Congreso a esta misión cuando venga? ¿Qué va a responder el Poder Judicial, el Ministerio Público, respecto de todas las acusaciones que ha venido sistemáticamente recibiendo el sistema de justicia? O sea, ¿qué se va a decir, por ejemplo, desde el Tribunal Constitucional o desde la Contraloría General, donde se han realizado varias de las investigaciones que hoy son el fundamento de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación? O desde el Poder Judicial que ha, por ejemplo, validado detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos, deserrajes, incautaciones. ¿Han autorizado estos allanamientos? Sí, sin duda alguna. O sea, lo que va a tener que probar el señor Presidente de la República o lo que tendría que constatar, cosa que veo en realidad imposible, es que existe una articulación, no solo del Congreso, que por supuesto es un órgano eminentemente político, sino también jurisdiccional, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional. O sea, va a tener que demostrar que todos están concatenados en un solo objetivo, que es el complot, que es socavarla y generar inestabilidad democrática. Complicado, por no decir imposible, ¿no? Y además, Manuel, va a tener que demostrar que alguno de estos organismos o poderes del Estado está actuando fuera de las funciones que legal y constitucionalmente se les reconoce. Y eso no ha ocurrido. En todos los casos, las acusaciones, las denuncias, las investigaciones, las decisiones jurisdiccionales, los informes de la Contraloría, etc., se han emitido dentro del marco legal y constitucional existente. Entonces, si un poder del Estado, si un organismo constitucional está ejerciendo regularmente sus facultades, ¿cómo se le puede acusar de que está quebrantando el orden constitucional o complotando en contra de este? Yo veo en realidad... Sí, adelante. El artículo 18 de la Carta Democrática, en la parte segunda, dice algo que quisiera que nos pueda esclarecer también, doctor Adrián Seca. El secretario general, como usted ha dicho, elevará un informe al Consejo Permanente. Ok, pero dice, y este, me imagino que se refiere al Consejo Permanente, realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. ¿Qué podría significar estas decisiones dirigidas a preservación de la institucionalidad democrática? ¿Qué podría hacer la OEA a través de su Consejo Permanente, digamos, si por ahí en un hipotético negado encontrara evidencias de que el presidente tenga cierta razón? ¿Podría parar una denuncia? ¿Podría decirle al Ministerio Público, no sigas investigando? ¿Podría decirle al Congreso, no sigas con la dinámica de inhabilitación, acusación, denuncia constitucional, vacancia, todas establecidas en la Constitución, con su respectiva dinámica y con su respectivo proceso y con su respectivo parámetro? ¿Podríamos llegar a pensar que OEA tienen antecedentes de que ha actuado de esta manera en el marco de lo que significaría proteger esta supuesta democracia y, en el caso, el orden constitucional? No, Manuel, de ninguna manera. La OEA y el Consejo Permanente no tienen fuerza coercitiva. No van a obligar al Estado a hacer tal o cual cosa. Lo que ocurre es que los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos y su Consejo Permanente, tienen una suerte de legitimidad internacional. Cuando tú refieres la segunda parte del artículo 18, te estás refiriendo a otras decisiones que podría adoptar. ¿Y dónde encontramos esas otras decisiones? Te invito, por favor, a revisar el artículo 19 e incluso el artículo 20 y 21. Allí se dice, en el 19, aplicar la Carta Democrática como condición de los Estados para participar en la Asamblea General y otras actividades de la OEA. El 20 te dice, en caso de alteración grave del orden democrático, convocar al Consejo Permanente para realizar una acción colectiva que implique realizar gestiones diplomáticas, llamar a periodo extraordinario de sesiones y gestionar sus buenos oficios. Y finalmente, el 21, que podría ser el más severo, Manuel, dice, suspender al Estado afectado de su derecho de participar en la OEA. A más que eso, no va a llegar, como tú bien has indicado. Sería insólito que por una circunstancia como esta se pretenda llegar a esos extremos. Fíjate, Manuel, lo delicado de todo esto. Nuestro país, actualmente envuelto en una crisis política, cuando no social, en una crisis de gobernabilidad, porque ya existe una falta de legitimidad. Y cuando no, en vísperas del inicio de una crisis alimentaria, presentamos, en mi opinión, de manera inoportuna e impertinente, una solicitud de esta naturaleza ante un organismo internacional, que no hace sino desprestigiar, desprestigiar la buena imagen que venimos construyendo hace más de dos décadas. Yo lamento realmente que esto llegue hasta la comunidad internacional. Creo, Manuel, que es el resultado de la desesperación de un gobierno que se cae como consecuencia de los descubrimientos en sede fiscal y policial de una organización criminal presuntamente dirigida por el propio presidente de la República, que sabiendo que ya no tiene el respaldo que lo mantendría en el interior del país, acude a la comunidad internacional en busca de ayuda. Fíjate, Manuel, qué sintomático. El día de ayer se presenta dando un mensaje a la nación, donde todos son malos, Manuel. Ministerio Público, Congreso de la República, la prensa, todos son malos, menos él. ¿Acaso nosotros nos hemos inventado los setenta y tantos ministros? ¿Acaso nosotros nos hemos inventado a todos esos parientes que han participado en organización criminal? Bueno, y las casi cuatrocientas páginas de la fiscal de la nación para hacer la denuncia constitucional donde pone eso y bastantes cosas más que definitivamente el presidente tendrá que responder en algún momento. Ha sido muy gentil Gustavo Adrián Sen, ex ministro de Justicia y además abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chavín de Huántar, por poner su punto de vista y, por supuesto, su opinión sobre este interesante tema, polémico tema y controvertido tema que hoy nos ocupa en el ámbito político.